Muchas gracias, queridos compatriotas, Fernando, alcaldes, alcaldes, señores congresistas, entrantes y salientes, a todos, queridos compatriotas, cuando hace... Bueno, en realidad ya se ha dicho bastante. Yo quería simplemente hacer algunos comentarios. En el año 2005, 2006, cuando recorría Iquitos, recorría Loreto con Nadine, que me acompañaba como siempre y que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, recorríamos y llegamos a Belén y en Belén encontramos una situación dura, una situación muy lamentable, como se dice, en el sentido de que la pobreza estaba sin nada en Belén. Y lo que estamos haciendo hoy día con esta nueva ciudad es construir un nuevo Belén sobre la voluntad política del gobierno, del Estado, la voluntad política del gobernador regional, de los alcaldes, de los congresistas, donde todos nos sumamos a una idea, que era darles una zona habitable, de calidad, en tierra firme, con su título de propiedad, con los servicios básicos que se requieren. Y eso es lo que estamos haciendo. Ojalá hubiéramos podido hacer esto como Estado, en los casi 200 años de vida republicana, construir así el Perú. Pero el Perú no se construyó así, el Perú se construyó invadiendo. Y la gente que vive en Iquitos, en su mayoría también vienen de comunidades nativas, vienen del interior. He visitado, como presidente de la República, en varias oportunidades, zonas como Caballococha, El Estrecho, etc. Como militar también he recorrido la zona de la Amazonía, de Loreto, entrando por Condorcán, que en Amazonas, cruzando Nieva, Sarameriza, cruzando la cordillera de Campanquis, el Pongo de Manceriche, y entrando a lo que es la Selva Baja, en Borja, unidades militares, hemos recorrido esto y veíamos la situación de la Amazonía. Es por esto que en la Amazonía ha habido una transformación. En estos cinco años de gobierno había una transformación que ha sucedido y para bien. Hemos logrado invertir en la Amazonía, comprometer montos superiores a lo que inicialmente en el primer año que hicimos el Consejo de Ministros descentralizados, dijimos algo de 1.900 millones, hoy día estamos en más de 3.500 millones. Solamente en transportes y comunicaciones estamos presupuestando más de 2.000 millones de soles, porque estamos haciendo todo el proceso para la ramificación, la extensión o expansión de la fibra óptica de Internet. Estamos trabajando los vuelos de apoyo, los vuelos comerciales internos de Loreto. Estamos lanzando, Dios mediante, en los próximos días o semanas, pero en este gobierno, la buena propa para la construcción del puente sobre el río Nanay, que tendrá un viaducto de más de 2 kilómetros. Ese va a ser el puente más grande en el Perú y que va a generar miles de puestos de empleo para Loreto, para Iquitos. Y seguimos avanzando con las carreteras, las que hemos dejado detrás del aeropuerto en Santa Clara, la ruta para llegar al Estrecho, la carretera de Yurimaguas para acceder al puerto de Yurimaguas en Nueva Reforma y las otras vías que me han ido pidiendo los alcaldes. Yo le escucho al gobernador, escucho a los alcaldes y trato de cumplir con todo lo que nos piden, porque yo sé que lo piden para beneficio del pueblo. Y así estamos trabajando a nivel Amazonía. Esta transformación en la Amazonía involucra una serie de políticas. Lo que ha descrito Paola es la política social. Una política que incluye programas que antes no existían en el país. Y que son ustedes, es la gente pobre, la que sí los valora y los reconoce. Probablemente el que tiene plata y no necesita de una más, no necesita talibuardo, no necesita pensión de 75, ni sabe que existe. Probablemente. Pero la gente de abajo, la gente que muchas veces camina sin zapatos, ellos sí conocen el programa, ellos sí lo valoran. Y por ello es que estamos trabajando. Pero ahora además hemos tenido que construir un ministerio para asegurar la política social, que es lo que faltaba en el país. En el país nos hemos preocupado siempre por el crecimiento económico. Cada mes sale la cifra de crecimiento económico. Pero no todos los meses sale la cifra de la pobreza. Porque da la impresión de que Perú fue un país sin pobres. Y que muchas veces el Estado, la crisis política, la prensa, etc. no miren la pobreza. No la miden, no la valoran. Solamente estamos valorando el crecimiento económico. Pero no puede haber desarrollo en el país solamente con crecimiento económico. Tiene que haber también desarrollo, tiene que haber lucha contra la desigualdad. Yo varias veces digo, cuando cantamos el himno nacional estamos diciendo que somos libres. El problema ya no es la libertad. Ya la tenemos. Para eso somos repúblicas. El problema es la igualdad. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y para luchar contra la desigualdad es que estamos construyendo carreteras. Estamos construyendo un nuevo Belén. Estamos diciéndole con los proyectos de electrificación, con los proyectos de saneamiento, en los delfines, o los mercados que requieren Iquitos, o en los hospitales, o las escuelas que estamos construyendo para la Amazonía, o con los programas de alimentación que estamos dándoles. Les estamos diciendo una palabra solamente que es respeto. Los respetamos. No los invisibilizamos. Respetamos al pueblo cuando entro yo, como a una casa, saludo. Y no me estoy fijando aquí si es rico o pobre. Saludos a todos los pequeños que están con sus piecitos con barro. Porque esa es la gente que siempre ha esperado una oportunidad. Y si algo nos vamos a caracterizar en este gobierno es que hemos construido oportunidades. Porque hay mucha gente en el Perú que nunca ha tenido una oportunidad y por eso se han quedado de pobres. Y ellos, como no han tenido oportunidad, tampoco pueden darle oportunidad a sus hijos. Entonces, en la práctica, la pobreza la estamos transmitiendo de generación en generación. Y eso tenemos que vencer. Porque no es digno, no es ético, no es moral. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es construir una política social. Ese documento, ese papelito que he firmado, es justamente como el título de propiedad que le he dado a la señora Chota, que ha estado esperando ahí su título. Ese papelito que he firmado se llama un decreto supremo. Y que norma y asegura que estos programas no los muevan. Porque quién sabe, quién sabe en el futuro, quién sabe qué pasará a partir del 28 de julio. Por eso, cuando Víctor Isla dice, como ciudadanos vamos a chequear, todos tenemos que chequear. Porque saben ustedes cómo es la mejor forma de matar un programa social. Porque de repente van a querer priorizar en otra cosa. La mejor forma de matar un programa social es que sean programas, actividades y no sea una política. Que no hay un documento escrito que señale la ruta. Y después le saco 100 millones al programa. Próximo año le saco 100 millones más. Entonces, le bajan la calidad al programa. Entonces, de desayuno y almuerzo, con determinada cantidad de calorías, bajan a desayuno y almuerzo con menos calorías. De ahí le quitan el desayuno y te dejan con el almuerzo. Y al final, te quitan todo. Por eso es que hemos firmado ese documento. Que tiene la importancia del título de propiedad que le estamos entregando simbólicamente. En dos personas representando a todos los que van a vivir acá. Para que nadie, nadie ose quitarle su casa. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto lo hacemos para que nadie, carajo, trate de quitarle la Amazonía a los loretanos. Por eso estamos trabajando así. Entonces, eso es lo que hemos venido construyendo con humildad, con modestia, pero con el paso firme de soldado. Y vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, Piero, nuestro ministro de la producción, estaba hablando de un CITE, este Centro de Innovación Tecnológico. Y también, y también, por ahí algunas alcaldes me han pedido otros CITES. Ya los alcaldes se están dando cuenta. Ya el gobernador regional se está dando cuenta. De que Loreto no puede estar amarrado a un canon. El desarrollo loretano no puede estar amarrado al canon. El canon se puede caer. El desarrollo loretano tiene que estar amarrado a la inteligencia de la gente. A la capacidad productiva de nuestros hijos. Por eso construimos los CITES. Y por eso estamos haciendo una revolución educativa. Estamos metiéndole a educación 4% del Producto Bruto Interno. Yo quiero, porque puedo mirar a los ojos a los otros gobiernos. ¿Quién ha invertido más en educación? Nadie lo ha hecho. Porque la educación no era importante. Por eso el Perú, a nivel mundial, está entre los países que menos plata invierten en educación. Y ese es el problema del atraso y del subdesarrollo. Porque creyeron las antiguas gestiones que el Loreto y el Perú se podían sostener, podían sostener su desarrollo, su crecimiento, en base al caucho, en base al petróleo, en base al oro, la plata, el cobre, en base a los recursos naturales. Es como que ustedes quieran vivir de lo que les dejó su mamá, de herencia, vendiendo la vajilla, vendiendo los platos, vendiendo los cubiertos. ¿Hasta cuándo van a llegar así? ¿Cuánto tiempo van a vivir así? Y después cuando se les acabe, ¿qué van a hacer? Sacar la mano y pedir plata. ¿Qué van a hacer? Acá tenemos que aprender que todo cuesta. Nada es gratis. Este terreno no es gratis. Este terreno tiene un costo. Los casi 80 millones de soles en lo que es la ciudad, la urbanización, es adicional al costo del terreno. Por eso yo le agradezco a nuestro alcalde que ha cedido el terreno. Porque si no, también lo linchaban al alcalde. Así que tenía que entregar el terreno de todas maneras. Pero, pero, todo cuesta. Entonces, por eso estamos invirtiendo en educación. Porque soy un convencido de que Loreto no se va a sostener más por su canon. De repente va a mejorar el precio del petróleo, pero será de acá un año o dos años. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo es, mientras en otros países se está derrumbando la economía, aquí nos estamos preocupando en generar este centro de innovación tecnológico para enseñar acuicultura. Mejor de lo que hoy día hacemos. Acá se está, acá hay acuicultura. Pero tenemos que mejorar la calidad y hacerla exportable. En muchos sitios hay compatriotas que me decían, estoy poniendo estoy poniendo una piscigranja de paiche, pero ni siquiera puedo distinguir al paiche hembra del paiche macho. Hasta eso hay que aprender. Entonces, acá estamos trabajando con un site, mejorar la acuicultura, mejorar la producción de frutas, en general lo que produce Loreto. Un site forestal. Un site que tenga una visión de agroexportación. Entonces, cuando tengan eso, no dependerán del canon. Por eso estamos invirtiendo en la educación. Porque sin la educación es lo que nos amarra a la pobreza. Es lo que siempre quisieron. Que el pueblo no se eduque para que no sepan ni siquiera sus derechos. Y así que transiten nomás y deambulen. Y a los muchos, si reclaman algo, ya un programita, algo. No, señores. Eso no es tratar con cariño, con respeto, con dignidad a la gente. Y uno aprende eso cuando ha trabajado con la gente. Yo he sido soldado 25 años de mi vida. Y he tenido muchos compatriotas licenciados loretanos. Y sé cómo viven. Porque cada soldado es una historia de vida. Y en los cuarteles te cuentan cómo viven, cómo viven sus padres, qué es lo que han hecho sus padres para que él pueda, si quiere, ir al cuartel. Y ya el cuartel es un triunfo para él. Por eso es que desde chico ya tenía yo la idea de hacer algo, una transformación. Qué mejor regalo para el pueblo es la educación. Porque en realidad es su derecho. Pero nunca se lo dieron. Ahora lo estamos dando. Inclusive dentro de poco vamos a construir, vamos a promover las nuevas escuelas en selva. Que van a ser bonitas. Van a ver aquí en Loreto. Van a ver en Madre de Dios, en Ucayal y en todos los pueblos de la Amazonía. Porque eso es lo que queremos nosotros. Educación de calidad para los jóvenes, para nuestros hijos. Porque cuando no hay Estado, no hay educación, no hay servicios, la gente va a buscar la oportunidad en la ciudad más próxima. Por eso es que Iquitos jala gente de las comunidades nativas. Lima jala gente de todo el Perú. Porque todo el mundo quiere una oportunidad. Y nosotros, con humildad, pero con firmeza estamos construyendo oportunidades. Empezando por la gente que jamás tuvo una oportunidad. Que son el pueblo. Por eso es que estamos aquí. Ya no sé cuántas veces estoy aquí en Loreto visitando y cuando no vengo Iquitos estoy en comunidades. Porque ahí me necesitan más. Desde acá también mi mensaje a las cuatro cuencas. Mi solidaridad. Nadine ha viajado a las cuatro cuencas. Vamos a sacar el proyecto de saneamiento en trompeteros como nos hemos comprometido. Y como Estado como Estado tenemos que decir claramente que eso es un pasivo que tiene el Estado porque nunca se preocupó del medio ambiente en la Amazonía solo de chupar el petróleo pero no le importaba cómo quedaba después el entorno. Nosotros sí nos preocupamos por eso y por eso queremos darle desarrollo a nuestros compatriotas nativos a los que hablan esas cuarenta lenguas que nosotros a las juntas hablamos una. Así que eso es lo que tenemos que desarrollar. Educación la política social la política de infraestructura la política de salud ese es el legado que va a quedar de este gobierno y que queremos que los siguientes gobiernos lo superen porque esa es la manera de seguir avanzando en el Perú. Que el Perú no se detenga que el Perú sigue avanzando. Muchas gracias a todos ustedes que viva Loreto que viva nuestra Amazonía y que viva nuestro Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.